Bueno, lunes, lunes de estar con el abogado y notario Ángel Pérez García, la semana pasada habló sobre las hipotecas. Ay, caramba, nos recordó tiempos en donde las hipotecas acabaron con el capital de muchas personas. En la crisis que pasó en el cambio de gobierno de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo, todo se cayó, todo, todo, todo se cayó y muchos perdimos propiedades. En mi caso, les comentaba en esa ocasión, perdí un departamento donde había comprado para poder vivir cuando me había casado. Se perdió, totalmente se perdió. Decidí entregarlo y no quedarme con una deuda. Preferí perderlo, pero quedarme limpio de deuda. Y bueno, después de las hipotecas, ¿qué sigue? Ese es el tema de hoy. Angelito, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Muchas gracias. Pues muy buen día y feliz lunes. Pues miren, vamos a tratar de manera continua el tema. Hablamos del certificado de libertad de gravámenes, hablamos de las hipotecas. Hoy hablamos después, ¿qué sigue después de la hipoteca? Efectivamente, en muchas ocasiones las personas terminan de pagar su crédito y lo primero que hacen es decir, ya pagué. Una gran satisfacción, un placer decir, ya no debo nada. Me entrega el banco mi carta de liberación, mi finiquito y me voy felizmente a mi casa. Pasa el tiempo y van a hacer una transmisión de propiedad del inmueble que adquirieron y que ya van a donarlo, van a hacer un testamento. Fallece la persona y los hijos no se enteran de nada. Cuando van a hacer la escritura de adjudicación por herencia, en ese momento obtenemos un certificado y resulta que el inmueble está hipotecado. Uy, pero ya lo pagué. Pues sí, ya lo pagaste, pero hay que hacer la cancelación de hipoteca. ¿Qué trámite se hace ante notario? Todas las instituciones que hipotecaron, que dieron un préstamo para la inscripción del inmueble y que garantizaron ese préstamo con el inmueble que adquirió la persona, ya terminé de pagar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Acudir con la institución para que le gire instrucciones al notario y el notario lleve a cabo la extinción, la cancelación de hipoteca por el pago. En esa época, yo también recuerdo que fui demandado por un banco porque pedí un préstamo de 100 millones de pesos en el 90. Cuando no se le habían quitado los tres ceros a la moneda. Eran 100 millones de pesos, que hoy son 100 mil pesos. Llegó el momento en que llegué a deber, con menos los tres ceros, a la vez hay como 2 millones de pesos, que eran 2 mil millones de pesos. La casa vale un millón de pesos. Le dije al banco, oye, ¿cómo te va a pagar 2 millones de pesos cuando la casa vale un millón de pesos? Aparte, ya te pagué 3 años. Al final negociamos, me hice una quita. Una quita es un descuento del inmueble y me dan mi carta de liberación. ¿Qué es lo que hay que hacer? De inmediato acudir con la institución bancaria, la institución que otorgó el crédito, y en ese momento decirle, quiero que me firmes la liberación de mi casa. Ya sea Infonavit, ya sea Fobista, ya sea el banco, ya sea la institución que haya otorgado el crédito, tiene la obligación de firmar la escritoria de cancelación de hipoteca. Pero hay que pedirla, no es de manera automática. Ya acabé de pagar, ahora libera mi inmueble. ¿Y qué hacen las instituciones? Hoy vía electrónica, no se vía en la carta de instrucciones, por mensajería. Hay instituciones que ya han cambiado de nombre. Y recuerdo en ese entonces había un Banco de Oriente, ¿te acuerdas? Sí, claro. El Banco de Oriente que recuerdo que fue absorbido, comprado por Banco ProBursa. Después Banco ProBursa que era Serfin, y Serfin se convirtió en otro banco. Y bueno, hoy tenemos que arrastrar quién va a cancelarme esa hipoteca. Y ahí viene uno de los problemas. Cancela una institución bancaria, Bancomer, pero resulta que Bancomer no fue quien otorgó el préstamo, sino fue un banco que ya ni siquiera existe. Ah, pero fue una fusión, fue una compra, pero la hipoteca originalmente es de un banco. Entonces, es necesaria tener una relación completa de quién me va a firmar la cancelación de hipoteca. Porque ese Banco de Oriente pues desapareció. Yo la hipotequé a Banco de Oriente. Sí, pero eso no existe. ¿Quién absorbió Banco de Oriente? ¿Quién volvió a absorber esa cancelación? Y oye, hay muchas instituciones que compraron las carteras de esas hipotecas y están cancelando esos gravámenes que aparecen sobre mi propiedad. Entonces, ojo, importantísimo, una vez que yo acabo de pagar mi hipoteca, una vez que acabo de pagar mi crédito, en ese momento tengo que exigir que me cancelen la hipoteca. Porque si no lo hago, mi bien va a seguir estando grabado. Parece que sigo debiendo, cuando en realidad ya no debo nada. ¿Qué es lo que hacemos los notarios? Esas cancelaciones de hipoteca, ya sea de Infonavit, de instituciones bancarias o cualquier institución de carácter financiero que otorga los préstamos. Nos llaman la carta de instrucciones, nos ponemos en contacto con la institución, nos mandan la personalidad de aquellas personas que son apoderados, de aquellas personas que son representantes de esa institución crediticia y nos mandan la personalidad, identificaciones para poder llevar a cabo la cancelación. Una vez que está firmada esa escritura, porque es una escritura de cancelación de hipoteca, y les quiero decir que en muchas ocasiones llegan las personas a la notaría y dicen, quiero que me haga la escritura. Dicen, no señor, usted ya es propietario, es que no tengo escrituras. Cuando se hacen de manera conjunta la escritura de propiedad de adquisición del inmueble y de la hipoteca, ¿quién se queda con la escritura? El acreedor, la institución crediticia. El interesado, a veces no se queda con ninguna copia. Y cuando dicen, voy a cancelar mi hipoteca porque ya pagué, quiero que me haga mi escritura, no es cierto, la escritura ya está hecha. Lo único que hay que hacer es cancelar el gravamen, la carga, la obligación que tiene esa propiedad, pero la escritura ya está. A veces hay que solicitar un segundo testimonio, pero la escritura ya está a nombre de las personas. No se confundan, solamente están cancelando el crédito, la hipoteca, que pesa sobre su propiedad, porque la propiedad ya es suya, no es de nadie más. Ese es el trámite para hacer la cancelación de hipoteca cuando acaban de pagar su crédito. No lo olviden, es importante, porque en el momento en que quieran hacer una transmisión de propiedad, es el primer requisito, lo que dijimos hace dos lunes, tener un certificado de libertad de gravámenes. Y esos tres lunes que hemos hablado sobre hipotecas, gravámenes y cancelación de hipoteca, se relacionan y por eso los trajimos a colación de esa manera. Muy bien, pues Angelito, como siempre, como siempre, muchas gracias. Con mucho gusto, Carlitos. Gracias. Gracias.